El cine nace por la necesidad que tenemos de contar la historia del edificio en el contexto de la historia de la ciudad de Barranquilla. Es el símbolo del futuro y está representado en una sala que al visitante lo coloca en una actitud positiva hacia lo que quiere ver en el Atlántico. Me parece muy importante porque es una instalación donde podamos disfrutar todos los usuarios. Llena muchas expectativas, tanto para la nueva generación y las generaciones anteriores. Es algo de verdad nuevo acá en el Atlántico. La Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta maneja nuestros archivos, el Archivo del Atlántico. Tenemos con ellos un convenio para el manejo de toda esta documentación que es absolutamente importante para la historia, para el presente y para el futuro de nuestro departamento. El CIMU es un espacio abierto para la cultura, para el conocimiento y el saber de los usuarios que en forma consecutiva venimos a este edificio. Y los servicios, tanto los libros en forma física como la sala de internet son magníficos y son representados por funcionarios idóneos en la materia. Invito a todas las personas del departamento del Atlántico para que vengan a conocer este bello proyecto, para que conozcan la Barranquilla antigua con la actualizada. Muy bonito, es admirable ese trabajo bonito que ha proyectado Plena a través de la aduana de Barranquilla y quiero que todos se sientan orgullosos de este trabajo y de esta hermosa obra.